Bueno, damos la bienvenida aquí a nuestro amigo Neko de África y actualmente que está viviendo en Holanda y que estudia música, es un maestro de música y que nos trae hoy por hoy aquí la cultura aquí al estado de Guerrero. Sí, sí, muchas buenas tardes, gracias por invitarme aquí. Vengo de Mozambique, en África, estudié en Holanda y ahora vengo a México ya los últimos 5 años, participé en algunos festivales y esta vez cuando me mencionaron de venir a Guerrero para dar mi participación institucional porque son de esas cosas que me gusta hacer, partilhar todo mi conocimiento. Estoy aquí partilhando con las músicas y me parece todo mi país muy entusiasmado y eso me va a dar gusto de continuar los días que vienen. Con guitarra ahorita, somos jóvenes, tenemos aquí un grupo de guitarra y también tenemos ahí un grupo de cantores y la intención no es enseñar a tocar, es enseñar cómo continuar cuando yo no estoy, o cómo continuar cuando viene el otro maestro de aquí a unos años, o cómo cuando regreso aquí al próximo año o otra vez, en qué nivel gustaría ver los que estuvieron. y también enseñar caminos para que no puedan crear danos físicos o de cordas vocales. Es más de precaución, incentivo y también de dar mi ejemplo porque yo vengo de Mozambique, Holanda y estoy en México, entonces prueba que el arte no tiene fronteras. Otra cosa es que sí, Guajaca tiene algo de similar con mi país, en México en general, pero Guajaca y las personas. Así que para mí es una maravilla estar aquí. Ah, qué bien, qué bien. Al menos tengo para cantar bien, de respiración y todo, como están haciendo los jóvenes. Sí, sí, hay que respetar que realmente el canto es un instrumento. Nos, cuando tocamos el violín, tenemos que calentar, porque si no nos quedamos ahí chuecos y la guitarra también hay que calentar. La voz también tiene sus ejercicios, hay que hacer su respiración, hay que estar en buena posición y hay que proyectar la voz conforme el auditorio. Si estás en una iglesia, hay muchos sonidos, pero si estamos aquí afuera, el sonido se va. Entonces, ¿cómo aprender las técnicas? Así que yo doy técnicas de educación vocal, baseada en música clássica, que ahí hay mucha información. Pero también uso de jazz, incorporar, incorporar para que se pueda usar en la música popular. Y funciona de todos los workshops que tengo dado. Vejo que mucha gente logra cuando practica estos resultados y hacer su música, salen bien. Te agradecemos tu amabilidad, muchas gracias y bienvenido a este país. Gracias. Y aquí a Guerrero. Acá nos vemos.